Unas palabras cansadas de amar Sin llegar unas miradas a escondidas Cada viaje al fondo del corazón Es una ilusión Una ilusión Que no se puede volver realidad Ya no me digas que creo en tu amor Y que no es real Y estando lejos podemos lograr nuestra verdad Un par de besos que piden perdón al reloj Un laderinto sin salida Un laderinto sin salida Cuando se vive con miedo a volar Ya no me pidas que crea en tu amor Que no es real Estando lejos podemos lograr nuestra verdad Sin soledad Nuestra verdad Un laderinto sin salida Un laderinto sin salida Un laderinto sin salida Un laderinto sin salida Un laderinto sin salida